Voy a intentar ganar la partida sin matar Que está complicado pero lo voy a intentar Me he puesto ahí un bote y allí enfrente tengo otro El socio no tengo ni idea de dónde está A lo largo de él tampoco sabe dónde estoy yo Si no tengo más remedio dispararé Pero voy a intentar que no A ver si tengo suerte y las chicas también Llego a México para conocer la cocina tradicional Maza Rosa, la más auténtica La que está elaborada con más cariño Bienvenida a ti Y en eso Voy a saltar con el salto Tengo que ir para allá Él me estará buscando por allí seguro Se creerá que estoy en zona Voy a aguantar hasta la última hora Pego el bote y me piro para allá Tengo que hinchadarla A lo que dice eso me dará A observarme Aquí la cocina funciona los sabores mexicanos Con los ingredientes locales Como el pescado, el marisco, la naranja abria o el axiote En Cancún me espera una bolita jovial, exótica y divertida Una mujer moderna que sin embargo Sigue cocinando a la manera tradicional Venga vamos H7, 6 Ahí no me come, ¿no? A ver si me la voy a chocar en el pecho y me voy a matar Desde las costas de Cancún Dijo Ernesto Me ha visto, me ha visto Toma, toma Primero No, no, no